Los tengo a ustedes, chicos. Pues eso está muy mal, Chowder, porque... ¡Sé desperdiciar el pastelito! ¡Ah, genial! ¡El pastel tiene muchos pelos! ¡Pastel de fresa! ¡Me escuchaste todo el tiempo! Bueno, nomás un tantito. Es el mejor día del agradecimiento al aprendiz que he tenido en la vida. ¿Está rico? Prueba un poco, Panini. Ahí tienes. ¡Está temblando! ¡Panini! ¡Ya he buscado por todos!